el día de hoy quise hacer este vídeo para compartir con ustedes mi opinión sobre estas nuevas cuerdas de sonatina en este caso voy a hablar sobre este modelo que se llama ultra sonatina concertino esta es la versión en tensión alta pero pueden encontrarla también en tensión normal aquí dice que incluye tres tiples y seis bordones el cual me parece genial porque nos están regalando tres cuerdas extras en los bajos que yo sepa no hay ninguna otra marca de cuerdas donde te regalen tres cuerdas extras me parece muy generoso de parte de la marca sonatina también mencionan que el material que es cristal y titanio y vienen en color plateada esta es una edición especial por el aniversario y pueden ver aquí una imagen de un personaje que es este alfonso moreno y estas cuerdas están hechas a manera de homenaje yo creo entonces por acá atrás tenemos una descripción pequeña sobre las características que tienen estas cuerdas en pocas palabras nos dicen que son cuerdas profesionales son cuerdas de alta gama y de muy buena calidad destacan aquí algunos puntos por ejemplo sonido brillante afinación perfecta timbre cálido potencia sonora buena proyección sonora y variedad de color y aún no lo sé voy a voy a probarlas y voy a confirmar si estas características resaltan acá abajo tiene un pequeño cuadro donde tiene las medidas de el grosor de cada una de las cuerdas esto es todo lo que podemos apreciar por fuera la presentación se me hace muy chida se ve así como moderno el cartoncito muy cómodo y incluso puede ser reutilizable para aquí guardar las cuerdas que vayamos a quitar bueno entonces ahora voy a abrir el paquete para ver cómo viene por dentro es fácil de abrir el paquete las cuerdas vienen selladas como en una especie de bolsita está muy chida la bolsita viene aquí también el modelo y algunas este recomendaciones para evitar la oxidación este es la sexta cuerda vamos a desenredarla la cuerda la cuerda se siente flexible eso me gusta porque si mal no recuerdo ya había probado otro modelo de esta misma marca pero no recuerdo cuál era donde si sentía la cuerda un poquito dura entonces casi casi la sensación era parecida no tanto pero sí como una cuerda de guitarra eléctrica entonces estaba un poquito dura y al momento de pisar los trastes pues si se sentía un poco cansado de pisar pero estas son más flexibles eso está padre está muy bien ok las demás son iguales entonces esta es esta es esta es esta es la quinta cuerda esta es la cuarta y ah ok entonces acá acá viene solamente vienen los agudos y supongo que los extras si así es estas son las cuerdas que vienen de regalos muy chido y estas son las cuerdas agudas me quedo la otra a ver a ver a ver acá está esta cuerda es como esta cuerda es la de titanio creo si es la tercera cuerda si pueden notar es como de un color como una especie de morado transparente translúcido algo así y estas son blancas y estas como morado y es la tercera cuerda a ver si la enfoca ahí está la tercera cuerda no me gusta me gusta el grosor no está tan no se siente tan tan duro este y no se sienten así como tan plasticosos no se como decirlo a ver la otra esta es la segunda no está bien me gusta el grosor que tienen está chido esta es la primera cuerda generalmente las cuerdas de de nylon de este tipo son un poco más gruesas que las cuerdas de carbón pero en este caso no me parece que sean tan gruesas como normalmente es el nylon igual a mí no me gustan que las cuerdas sean muy gruesas no sé por qué me molestan pero estos me gustan pero estos me gustan las cuerdas sean muy.» que lo hicieron conmigo las cuerdas sean muy gruesas no me gustan como la crema del las cuerdas sean muy gruesas no se sienten que me gustan pero este es el de un disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!